Lo estamos viendo, estamos ante un panorama desconocido en nuestro país. Un escenario con formaciones de reciente creación y con líderes políticos absolutamente desconocidos hasta hace muy poco tiempo. Es el caso de las dos grandes triunfadoras de estas elecciones que veíamos antes. Es el caso de Manuela Carmena y de Ada Colau. Vamos a conocerlas un poquito mejor. La primera es una magistrada jubilada de 71 años y la segunda se ha hecho conocida por liderar una plataforma anti-desahucios. Ella es la Ada Colau de hace solo unos años. Entonces ya famosa en la calle, conocida por su activismo social contra los desahucios que ayudó a paralizar. La voz de la plataforma de afectados por la hipoteca pronto se acostumbró a los micrófonos. Defensora de los escraches a políticos, encargada de negociar con los bancos. Ahora como alcaldesa quizá tenga menos problemas en entrar en estos despachos. Su primera promesa precisamente, paralizar los desalojos. Pero su programa también dice que sancionarán a los bancos con pisos vacíos o crearán una moneda propia en Barcelona. Bandera ciudadana en la que se envuelve también Manuela Carmena. Magistrada desde siempre, fue miembro del Consejo General del Poder Judicial y ahora anuncia ya se ha puesto en marcha para cumplir su programa como alcaldesa de Madrid. Pues esta mañana estaba entrevistándome con el presidente del Tribunal Superior de Justicia y con el juez decano de Madrid para irles hablando de la posibilidad de empezar a poner en marcha la oficina para parar los lanzamientos. Lo más urgente, los desahucios. Pero también en su plan de gobierno para la capital incluye que todas las familias tengan garantizados los suministros básicos como el gas y la electricidad.